hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren rico bueno bonita y barato como la carne de gato así como yo me encuentro mi gente hermosa déjenme decirles que vamos a la gastación este es el detalle el punto que no mucho me agrada chile mira gastar si pero mire sinceramente ahora que estoy acá verdad en el localito que alquilado estoy viendo que necesito muchas cosas necesito unas sillas necesito un ventilador un basuré necesito muchas cosas muchas muchas pero ahorita voy a ir con el primo a ver lo más barato lo más necesario que necesito voy a comprar ahorita y pues ahí voy a ir comprando poco a poco mi cosita pero es necesario ahorita comprar por lo mínimo cinco sillas porque aparece que va a venir persona a buscar ropa el que la viene a acompañar tiene que estar sentada voy a ir a comprar este las sillas un basurero lo más necesario menos mal ya tengo una hamaca ché menos mal que ya tengo una hamaca sólo compran lazos porque esto también descansar ahí vieran que aquí ando un dolorcito aquí ve porque el otro día me agarró náuseas hice fuerza y cuando hice fuerza aquí me duele pero este pues tengo que hacer esto porque pues ya ya pagué el primer mes de alquiler me tengo que movilizarme porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar el tiempo pasa y no se recupera entonces tengo que moverme los días pero martes y lunes los tengo ocupados puede ser un mandadito y voy a estar ocupada entonces tengo que moverme hoy fin de semana para ver qué hago y voy a ir también a través de la mercadería porque va a entrar mercadería nueva y pues ahí está lo bueno chelito voy a comprar más ropa para que mi negocio que esté surtido eso es lo que quiero porque quiero que esté surtido que haya de todo un poquito entonces este voy para cara sucia ahorita gente don nelson y ahora se quedó ahí verdad ayudándome y nosotros vamos a ir a la compra así que les trago más adelante va mi gente llegamos a cara sucia vamos a ir a la comercial mira a ver pero para comprar la chapa porque no mejor vamos a comprar la chapa primero aquí no venden chapa para pasar por aquí mejor para no ir hasta allá de 100 si por eso pero a julio le voy a hacer también para el melaponero a freddy ya te dijo él o no importa porque como algunos dicen izquierda derecha no sé de eso de chapa le voy a decir entonces que me vaya a ver ahorita si puede bueno gente ya estoy acá en cara sucia la comercial voy a ver las sillas porque quiero las sillas quiero las sillas pero de estas quiero yo de estas porque estas son las que están más chivas gente son las más doble estas me salieron malas todita las rojas caen en quebrado como dos tengo buenas así que voy a querer de estas voy a ver lo que como les digo voy a comprar lo ahorita lo que yo más lo que lo que yo pueda verdad y después voy a venir a a comprar unas otras cositas quiero unas sillas si estas son mejores pero creo que están más caras vamos a preguntar cuánto vale a como tiene esa silla muchachas y esta esta me la deja 8 vaya este voy a querer pero de esta que un solo color tendrá necesito quiero ver 5 de ese color por favor vaya por favor vaya 5 voy a querer de esas y también quiero ah como tiene este 22 ah voy a querer uno de esos también si quiero ver que más lo requiero vamos a ver de un ciego quiero quiero ver la refri pequeña usted la más pequeña que tiene ahorita vamos a preguntar el precio para venir otro día es que yo vi una aquel día que valía como 200 y algo y estaba bien bonita que yo la vez pasada dije yo que le vine a comprar un adverso que le regaló una amiga unos amigos y bien chiquitilla y esta estaba bien bonita como 200 y ya esta es la más pequeña que tiene esta es la más pequeña cuánto vale esa la 250 y sin transporte se le pudo dar a los 240 aquel día me acuerdo que me dieron menos por esta voladita porque yo pregunté qué precio nos ponemos de ver fíjense que yo no estoy sé si estoy equivocada pero me dieron 220 220 no sé si estoy equivocada es que yo medio pregunté por esta vaya entonces ahorita bueno solo quería preguntar esta pero ahorita necesito solo las 5 sillas el ventilador y que más quería me acuerdo que quería algo más Dios mío quiero ver quiero ver ah basurero basurero quiero ver de una vez me voy a dar uno para el terreno que necesito un basurero no tengo allá ahí en bolsando echando la basura también necesito un tambo de gas el tambo de gas como lo 65 lo voy a poner 62 62 viene lleno ah ya viene lleno va pero ahorita solo voy a llevar basurero donde están los basureros con permiso van a la de arriba de 10 de ese moradito a 8 de ese otro de 10 a 10 y están los de 1.50 como los pequeñitos los chiquitos pero de ese que no tenga tapadera ¿ese cuánto vale ese morado? 8 bájeme ese moradito ese me voy a llevar de una vez ese me voy a llevar no se llaman si cabal ya va así es entonces ahorita solo llevaría esto quiero ver Dios mío es que yo me acuerdo que venía a traer otra cosa basurero bueno es que necesito muchas cosas pero no las voy a llevar todas si ajá vaya si no hay vino que fueran verdes tal vez verde oscuro ajá así como la que está afuera bueno gente bueno gente la cocina no la voy a comprar porque ya tengo una yo la verdecita como compré la otra solo lo que necesito comprar es el tambo porque el que yo tengo se lo va a regalar el abuelo entonces me andan allá las traen deme la factura para ir a pagar gracias las dos las dos ok bueno gente voy a llevar unas sillitas voy a llevar unas 5 sillitas color vino es que esas son bien dobles de esas no se me ha quebrado ni una miren y en otra ocasión voy a venir a traer unas 10 para el terreno porque solamente ay se va se va a mi muchachita se va bueno uy chicas que movimiento hay ahora aquí en este lugar gente movimiento movimiento barato como la carne de gato me quiero ver donde me van a revisar creo que es aquí me revisamos show show si mande ¿cuál caro? es el basurero es este si y el basurero es ese creo yo ¿el basurero? si no me lo cobraron no ¿quién le vendió? no no me acuerdo espere me voy a preguntarle entonces me voy a preguntarle a muchachos y no me lo cobró me voy a preguntar ¿onde lo voy a llevar muchachos? solo eso lo voy a llevar no me lo cobraron allá afuera lo voy a comprar ¿cómo vamos cheris la silla y este me cobraron 62 hacerme la cuenta a 8 pesos 40 más 22 pues si 62 no me cobraron el basurero allá lo voy a comprar afuera el basurero ¿pero si lo va a llevar? no 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 solamente eso ya no me lo cobraron no me lo cobraron vamos a ir a comprar las otras cosas yo me acuerdo que venía por más cosas gente pero y aquí se me olvidaron no sé que más venía a comprar aquí 62 si cabal 22 del ventilador y 40 ahí veniste 72 no 62 me cobraron no me lo cobraron no está bueno pero no me lo cobraron y paría allá adentro ya lo voy a comprar a ver el de Buramerca vamos ¿a dónde niño? para allá voy al lado de la Chinama si Maltenango metalo con tocho con tocho gracias amigo bueno gente vamos a ir ahorita es que yo me acordaba que venía a traer otras cosas por Dios que no me acuerdo que yo la silla la silla la mesa la necesito pero no allá la mandé a hacer una maderita donde Don Feli quiero ver Dios mío las chapas las quiero pero como dice aquel que la viene a ver los colores la ubicación así como vos decís además que le pedieron no se va a descrito banco es que aquí anda en el cara sucia como le hacemos pues chale como le hacemos saca su banquilla todo el tomate fresco le viene dando 12 caballitos de plumbo de granote todo el tomate gigante 12 caballitos 12 caballitos compre buen tomate para rodajear está bien bonito parece que no hay que ver espérame tantito gente hay un movimiento en este cara sucia que dijo el Mayman ya huele a navidad huele a navidad llegó navidad y yo sentí aquí también tantito voy a ir a ver allá vaya gente ya vamos para la casita pero pues fíjense de que no compre todo porque las chapas me dijo el muchacho que tiene que ir a ver en qué posición están porque hay derecha izquierda zurda ñurda entonces no las pude comprar solo llevo las sillas el ventilador unos lazos que voy a comprar ahorita en el pastón también porque necesitamos unos lazitos para para este poner una maquita porque ustedes saben que hay que ir hay que ir viendo todo lo necesario chale entonces ahorita vamos a pasar a comprar ahí en el cajete los lazos y el basurero porque ahí no me lo cobraron y para ir a hacer la gran fila no me chale mejor lo fuimos le dije el primo pero ahorita vamos a ir solo que ya que voy con él a llevar una mesa para el terreno para allá para el cuartito ese porque necesito una mesa para colocar ropa y ya que gracias a dios yo mandé a hacer dos mesonas y una es la que ocupo ahí para comer me llevaré la otra sabes que lo que iba a comprar pero otro día lo voy a comprar platos también platos vasos cucharas o sea tengo que tener ahí como que bastante pues si pero como dice acuérdate que eso lo ocupo y lo boto y en cambio el otro hay ahí para lavar si hay ahí agua y todo mejor imagínate que hay un dólar me lo compro uno y ese me va a durar andaba buscando lo económico primo lo económico bueno bonito y barato yo sé que me quiere ayudar el primo porque el de Chabra el de Chabra no va a ser oficio pero todo está caro acá prima callate vos yo estaba viendo ayer un video de una persona y dice los salvadoreños 10,17 muy contentos cuando van al pollo campero y les cobran 17 o 22 dólares bueno con bonos nos ha pasado prima que a veces hemos ido al pollo campero a comer y te cobran tus 22, 24, 25 dólares para dos platos si ajá y ese tipo y nosotros acá normalmente ganamos la hora 25 dólares o sea que con una hora comemos y los salvadoreños allá ganan de 8 dólares a 10 dólares o sea que con casi con lo de 3 días comen y yo con lo de una hora como acá y es cierto o sea que tiene razón tiene razón porque todo está caro así es que ese es como un lujo que uno se va a dar de irse a sentar a comerse su pedido de pollito en airecito y todo pero ahí te cobran todo papá la estadía te van cobrando más que la comida pero uno es tan bruto que dice ah para llevar ya no hay lo mismo no hay más rico ahí calientito es que somos viutos los salvadoreños somos viutos la verdad bueno pues ni modo gente nos vamos ahí vigíamos la nona pues una nona si vos que era yo ando como necesidad en la panza no he comido que pues si capri vos al primo no que yo también fui allá a nuestro centro ajá y yo pues como siempre puedo ver que los buenos salvadoreños siempre andamos buscando los más cómodos ajá le digo yo deme este menú para comer deme este menú le digo porque se mira más barato va ok me dijeron me lo prepararon me lo echaron en una caja y y le digo yo y los platos donde están le digo para estar a comer le digo no aquí uno no lo puede comerme a lo mejor puede llevar es lo que te digo si vos te lo comes ahí ya te cobran más caro verdad ahí está la polix salvado por la campana es de los parolas de tránsito y le preguntaron al primo si traía el cornos y traía no sé qué que no sé cuándo y fue pero gracias a Dios nos salvamos con chelito se acuerda cuando nos amaba con cheles le iba a decir yo es que esto si ponen es que la opro eso si no perdona ayer fui a Santana y mira este sinceramente me dijo un señor buena gente miren me dijo no sé qué de ahí me dijo ay hace más para adelante porque le digo yo ahí le van a venir a poner el carro le van a poner una esquela y le van a remetir el carro si tienes razón la parte amarilla no te puede parquear y vos no te habías fijado yo no me había fijado yo solamente bueno y los voy a dejar que es como decía el puente huele porque casi todos los lugares les han puesto amarillos que no podés estar parqueado pero mira prima había bastante gente que no sabía y solo parquearse allí algunas les dije yo no es parquear pero a otras se las parquearon menos mal te dijeron a vos menos mal vamos a ver si están las anonas prima 57 14 y tal vez andas ganando unos 40 pesos no no hay mira vos cero anonas no comeremos anonas chelito vaya los lacitos y este el basurero vamos a comprar ahí o vamos primero a traer las cosas y pasamos a la vuelta si una vez compremos lo mejor porque yo después voy deteniendo el espejo si porque después le olvidan a uno puede ir y yo no sé porque quitando una en la casa dice necesito tal cosa después te olvidan todo pero cuando vas a llenar va a la luz todo te olvidan capaz todo se derrumbó dentro de mi dentro de mi bueno entonces vamos a ir gente a traer unas cositas unas cositas no pero compramos primero compremos papá si ya después solo arrancamos juego va a llevar juego para llevar juego bueno gente aquí llevo una escobita porque la voy a reponer porque me la llevé de del terreno me la llevé para allá arriba entonces la voy a comprar y la voy a reponer y compré unos lazos para mi hamaca miren que bonito están esos lazos esta es para una hamaca que he comprado que tengo allá en el terreno me la voy a llevar para allá porque le digo de vez en cuando uno quiere una hamaca para descansar a veces anda con ganas uno de acostarse en su ratito vieron que anda una necesidad y algo que sea una paleta voy a traer una paletilla vas a llevar tu rastrillo primo para que te pongan barra más echate una de limón no verás que ricas son bueno gente vamos a ir entonces como les digo a traer las cositas que necesitamos que están en el terreno ay que rico uy aquí llevo unos aguacatazos me salieron de la bolsa chile aguacates puchicamano puchicamano vaya gente me voy a llevar los ganchos porque aquí los tengo ya subimos una mesa con y ahorita me voy a llevar estos ganchos porque las cosas de la vida contigo se viven mejor cree que no me quiebra el espejo primo o me voy yo ahí pero yo parado mejor no sé yo como no sé rolar yo lo puse al lado de la madera no sé a dónde es que va déjame afuera no voy a hacer chile me descuachorole ¿crees que no? ¿lo vamos despacio? vaya ahorita mejor para luego echar llave porque las cosas de la vida contigo se viven mucho pero ¿dónde brinquemos? ¿crees que me va a quedar? y el calcho colcho ¿a dónde lo llevará? aquí me voy a mirar algo no arriba lleva el colcho no hombre vos lo pudiste de abajo el espejo va para abajo ¿cuál es el espejo? mira pues que aquí abrite aquí abre ahí para que lo veas vos le puse el vidrio para abajo niño entonces entonces el vidrio va aquí abajo si no te creo no te creo no me voy a dejar se quebró no así es va pegado va pegado todo no 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 por eso mejor me voy a ir yo parada para detenerlo fíjate no vaya a ser que me voy a subir yo me voy a subir pero ay hijo de suma no diste como trono mi cabeza la moto chomín es que me da miedo quebraste igual como le haciéramos pues lo llevo las piernas así no pero como ahí está para abajo tenés que darle vuelta para que el vidrio quede aquí está el vidrio ah vaya ya le hice vuelta nos vamos despacito si para que ponerlo bien que no la escoba así va bajalo ay ojalá que no me va a quebrar chelita despacio vámonos ay sumimela que es para tomar café ahí que me falte todo menos el café y con el basurero la canteo el gallo porque no había ahí vámonos mañana el otro día me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir las horas en la madrugada cuando no podías dormir quien era quien te acariciaba quien estaba siempre ahí si me lo hubieras pedido te juro que había corrido hasta el fin del mundo para darte un abrazo ay gente ando feliz como una lombriz porque empezamos con la trabajación chelitos empezamos mi amor mi amor bello mírenlo llevo mi espejito llevo la mesa miren hasta una hojita por ahí va por si nos dan ganas de comer algo uy 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 que pasó que pasó ay 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 miren gente que vieran que me siento tan contenta pero usted no tiene unidad la felicidad que siento en mi corazón yo porque pues como les digo empiezo un nuevo una nueva vida trabajar con todo porque eso es lo que yo quiero echarle ganas a la vida para que los pensamientos que uno tenga los sufrimientos se vayan las penas trabajando se sienten mejor porque cuando no está trabajando no le queda mucho tiempo andar pensando tantas cosas que uno a veces piensa tanto que renegamos a veces si uno anda la mente ocupada trabajando no queda tiempo de pensar mucho ay la maca no me la traje chele la maca todo se me olvida mi gente miren gente que yo no sé si es la emoción o si son los años o si son los años o que está pasando conmigo pero todo se me olvida compré esa escoba porque me llevé una de mi terrenito para allá para reponerla y ahí la traigo de vuelta me iba a traer la maca no me la traje se me olvidó todo se me olvida entonces no sé si es la emoción o son los años o es falta de vitaminas o no sé qué es lo que pasa lo único que sé es que algo está pasando todo se me olvida chele 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 bueno me acaba de hablar mi hija gente es que nos ha preparado una comidita dice por ahí que nos ha preparado una comidita y quiere que la pase llevando de una vez miren qué lindo eso es lo lindo tener hijos a uno miren que los hijos también le ayudan a uno porque ni hemos comido todos los comimos la quesadilla que nos llevó los oran ay tronó a mí no fue mi volado ay tronó fíjense gente uy a ver si no se me quebró mi espejo tronó bien feo no hemos desayunado no que solo quesadilla y dos tamalitos es mi comida pero ahorita vamos a ir a darle con todo vamos a pasarlo llevando la abimagaña de una vez gracias mi gente linda a todas esas personas que apoyan a mi hija dios se los pague les agradezco muchísimo la verdad por el apoyo que me le dan a las hipotillas que dios me los bendiga la verdad yo creo que vamos a ir a echar un algo ahí con el primo una sodita vamos a tomarlo una coquita primo en lo que sale la ave viera que tronó algo cuando subimos arriba vamos a ir a ver vamos a echar una coca mientras viene la viga y nosotros aquí aquí estamos porque aquí nos puso la vida de todo tu familia vamos venite lo que sale la viga una coquita no nos va a caer nada mal una coca alay coca alay dame dos oditas buenas buenas están en la trabajación aló están están en la encargación de cualquiera dame hija vaya una y una vinimos a echarlos una sodita aquí al comedor de la familia magañina pero bien gente no es broma que aquí está de cara sucia no ya estamos limpiando ordenando pero como me fui a comprar una silla que necesito llavo ay aquí me duele de la fuerza que hice el día que me arroasco gente vomito o sea me arroasco y no vomita entonces aquí me duele la fuerza que hice siento que ando maduro que voy a poner la que me suja dame a mí la rosadita para color hola pedorrito ya viene tome de esta no tome de aquí coca no paguemos y vámonos ahí viene la viga maña ahí llevas no bechere te crees una vince que llevabas el volado y platos allá compramos pues sí pero allá compramos su pie no tendrá bandeja no te des platos de chavar que lo vendrá en un afardo pero no tenés paquetes de cintero no lo que sea vendé los unos solo los avocados porque no quisiera meter al mercado y Javier aquí ando un dolor mira del día que estuve con asco ando como madurado que mucho ya tome porque yo voy a tomar gran calor que hay horrible cuanto es con las tres sodas y los platos a la medida ya mi amor es que es que allá está Joran y Don Nelson trabajando me están ayudando a pintar pero no le gustó la pintura como leo está enfermo cabal cabal vámonos ¿qué hicieron hoy sopa gallina? oh sopa gallina ya no hay solo pedido gracias a Dios gracias a Dios no se ha llegado ni a los dos ya vendieron cabal no te joró chilito que le echan a veces vaya está bien la ave quiere un poquito así para que nos ha hecho comida esta bicha gracias a Dios que les fue bien ahora gracias a Dios es que mira lo más normal que uno va a un comedor solo pollo y carne y a la sopa real que le gusta ya no creo gente no venía grabando no creo y no estaba grabando si come y no estaba grabando dos veces me apajó con los artigos te acordás si porque no eres un niño normal chelito no venía grabando gente yo venía vaya a hablar vamos aquí porque la ave nos ha cocinado dice una comidita así que nos vemos gracias a todos los que apoyan mi familia que Dios me lo bendiga todo muchas 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 gracias llegamos al puesto señores mirela 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 ahí estamos ahí estamos ahí estamos no 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 vamos a la pintura chiquis hola buenas si para ver las chapas mire aquí necesita usted una escalera que rico huele la pintura me marea chile me marea Marea roja Bueno gente hermosa Ya estoy aquí Mi nueva casa Ya estoy aquí Ya fuimos a comprar Como les digo Necesito muchas cosas para mi local Pero Lo más necesario Que son las sillas Que más era lo más necesario Bueno la mesa Todo lo poquito que pude comprar Porque si necesito comprar muchas cosas Pero vamos a ir así Despacito Para pagar lo que voy necesitando Gracias mi gente linda Por el apoyo Los amo mucho Y pues vamos a descargar las cositas Mi amor Vayan a entrar allá adentro Dame Dios guarde Aquí Ahí estamos Arreglaron allá Pero no hay coger Ah Si no hay La silla Llévate mami Tirame el bolsón Si yo no alcanzas El espejo Gracias 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 ¿Vas a creer que traje los lagos o no traje la maca? Fui allá y me olvidó Chelita Chelita Vamos para adentro Aquí no era Chúpese de allá afuera la paleta Es que no era aquí mi amor Aquí El espejito Póngelo allá en la esquina Paradito No vale Eso para allá Así Mero Y me ha comprado el tirador Aquí la vamos a pedir un solo Aquí ¿Dinero no se quiere ocupar para el cargador? ¿Ahora se va a manchar? Sí Se va a manchar ¿Se harina ahí conmigo? No Ahorita no hay Se harina Ya es una silla Cuidado con el espejito ¿Por qué se ha arruinado? No hayas arruinado hoy en la mañana Allá por ahí está bien Uy No la tope porque la vamos a hacer para allá Pero ahorita porque está el espejito Aquí va a trabajar este como se llama Chalillo Sí Pero ahorita Después la vamos a topar entonces Porque yo quiero ponerla ahí Que quede atravesada esa No sé si ya vendría la corriente No, no ¿Aquí? ¿Por qué? Aquí la voy a poner bien Ahí viene mi tío Fred Ahí viene tu tío Fred No ha venido todavía No mi amor Es que no te estoy tocando la pintura De su mancha ¿O no sale? Gente linda Así que les voy dejando sacar este video Espero que les guste Los amamos mucho Y nos vemos hasta la próxima